que se escuche más fuertes de aplausos señores para la quinceañera que hace su arribo a este escenario en estos momentos vamos a hacer la entrega de la cadena y de la esclava la cadena pedimos la presencia de Esther Zúñiga Rivera y Orlando Zúñiga Méndez y por la esclava pedimos la presencia de Julio Zúñiga y por la esclava pedimos la presencia de Julio Zúñiga de Exibirio de Julio Zúñiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ramos fuerte el aplauso para recibirlos. Gracias por ver el video. Que huelen los papelitos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.